Estos días de mar, días en que el corazón tuvo los rumbos del cangrejo y anduvo sals quebrajada de acantilado en acantilado. Larga es la playa y único en su expansión es piratino. Adiós con la penúltima palmera. Adiós hasta cuando aparezcas de nuevo en otra arena. Ya se ha hecho cotidiano el saludar a Joaquín. En la calle rumbo a la costa, con antenas de langosta, un zapato en los bolsillos y en los esternos pies. Esta vez será el joven, contento de poner fin. Producido de intelectuales, pues salieron muy puntuales, a combatir el decreto que aún no iba a salvar el país.